Sí, buenas noches para usted y para toda la audiencia. En el día de ayer recibimos un llamado telefónico en donde una persona de alrededor de unos 19 años habría sufrido un ataque por otro y recibió un impacto de arma de fuego. Se constituyó el personal en el barrio Lomas del Mirador, lugar donde fue el hecho, pero no quedó en la zona del muchacho baleado, sino que pudo recorrer unos 400 metros hasta la calle Francia, y Crespo, donde cayó, y un vecino lo trasladó hasta el hospital San Martín. ¿Llega al nosocomio estatal de manera particular? Exactamente, llega consciente y en el nosocomio le prestan los primeros auxilios donde primeramente nos habían informado que tenía un impacto de bala con orificios de entrada y salida a la altura del pecho, más precisamente arriba del corazón. Primeramente, comisario, si nos permite, se hablaba de que su cuadro de salud de Hernán Silva era crítico, pero ahora ha mejorado y ya está en sala, primer piso. Exactamente, el impacto ingresó por la espalda, por el homóplato, y le salió a la altura arriba del corazón, no le tocó ningún órgano vital, y bueno, luego de estar en la sala de cuidados críticos fue pasado a sala en el primer piso en el hospital San Martín. ¿Y el atacante se entrega de manera voluntaria a la jornada de hoy? ¿Cómo fue? Alrededor de las once y media de la mañana él mismo se hace presente en el Palacio de Tribunales con su abogado defensor. El personal de homicidio fue quien llevó adelante las tareas de rigor, donde se lo llevó primeramente por orden del juez y del fiscal al tema de antecedentes personales, y luego trasladado a la alcaldía contravencional de Comisaría Quinta, donde se encuentra alojado por el momento. ¿La identidad trascendió, si nos permite darla, Ivo Pérez, de 27 años? Exactamente, el muchacho es de acá, de la zona del barrio, es del barrio Jaureche, es lesionado también, del barrio Jaureche, un problema que ya viene hace unas semanas atrás, donde ya se habían realizado allanamientos por problemas entre ambas familias, y bueno, en el día de hoy también se llevaron adelante tres procedimientos, uno por parte del personal de homicidio, y dos por parte de Comisaría 12 y Comisaría Tercera. ¿El arma nada? El arma por el momento no ha sido hallada, igualmente se siguen con los procedimientos, en las próximas horas se van a llevar adelante otra clase de operativo, a ver si se puede llegar a hallar el arma que se utilizó en el hecho. Muchísimas gracias por su atención. No, gracias a ustedes y a toda la ciudadanía. Gracias.